Los Provincianos en la Ciudad de México. ¿Estás lista, Lisa? Sí, bebé. Son las 8 de la mañana y nos reunimos todos en la capital. Él viene desde Los Ángeles. Roger. Y vamos a conocer Oaxaca, un destino que llama mucho la atención no solo de los aztecas, sino a nivel internacional. Hola, ya llegamos a Puerto Escondido. Bienvenidos al aeropuerto de Puerto Escondido. Por su propia seguridad, por favor permanezcan. Hablemos casi. Estamos en Puerto Escondido. Estamos muy felices. Y vean el verde de esta ciudad. ¡Qué calor! ¡Aire puro! Y así llegamos a Puerto Escondido, ubicado en la región costera de Oaxaca. a unos 800 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Y como turistas ilusos, nos acercamos al primer taxista afuera del aeropuerto. Y nos cobró 50 pesos por persona en un trayecto de solo 7 minutos. Elisa, cuéntanos, ¿cuánto cuesta por persona el colectivo? 50 pesos. Por persona. Recuerden este consejo, no se dejen llevar por la primera opción. Siempre negocian y comparen precios. Hubo un error aquí. A ver, no vale 50 pesos. Hubo aquí un error de logística. Sí. No vale 50 pesos el taxi. Es muy, muy caro para ir a por sus condidos. La cochila. 50 pesos. Pero no todos son malas noticias. Nos quedamos maravillados con los precios de los hostales y la calidad de sus habitaciones en todo Oaxaca. Además, las playas de la costa oaxaqueña nos recibieron de una forma única. Acabamos de llegar a Puerto Angelito, una de las playas más conocidas de Puerto Escondido. Es conocida como la Costa Azul Mexicana. ¿Qué te parece? Me parece muy bonita. Tiene muchos colores y la gente que está tiene mucho negocio. Está increíble. 100% recomendada. Puerto Angelito. Puerto Angelito. Puerto Angelito es una playa de arena blanca de fácil acceso. Excelente para nadar. Ofrece muchas actividades como snorkel y tours para ver la vida marina del Océano Pacífico, como tortugas y delfines. Esa noche nos fuimos asesinar a una rica y enorme pizza oaxaqueña para luego quemar sus calorías al lanzar a la playa cicatero. El día siguiente nos recuperamos de la fiesta con unos deliciosos antojitos mexicanos que sólo estaban a pasos de distancia al frente de los costados. Y venimos a Puerto Escondido porque las tortillas son de maíz. Todo es natural. O sea, no tiene nada de harina ni nada de esas cosas. Son hechos con leña, ¿no? Sí, con leña. ¿Por qué es mejor cocinar con leña que con estufa? Es más hecha la comida con leña. Sí. 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 Y aquí nos llevaron a navegar por la gastronomía oaxaqueña. Además de quesadillas con quesillo, también conocido como queso Oaxaca, podemos comer tlayudas, seguramente el plato oaxaqueño más famoso. ya con las energías recargadas caminamos a una playa escondida por montañas, la playa Coral ¿cómo se llama esta playa? se llama playa Coral ¿y por qué es tan exótica? porque está entre dos montañitas está súper escondida y tenemos que bajar por aquí para poder llegar allá wow es increíble una naturaleza salvaje pero verde, azul de todos los colores increíble muy bonito muy bonito la caminata hacia la playa Coral es sencilla sin embargo recomendamos el uso de zapatos deportivos pues el terreno es escarpado las vistas son increíbles y la recompensa de llegar a esa playa sin turistas será inolvidable la peculiar belleza montañosa de Puerto Escondido se debe a que está ubicado en el extremo de la cordillera de la Sierra Madre del Sur que serpentea a través de Oaxaca y baja al Océano Pacífico y se asienta en este destino costeño la ciudad se levanta en torno de una bahía brillante bordeada por gigantescas formaciones de roca Puerto Escondido tiene 7 playas así que tendrás que venir por ti mismo para descubrirlas todas vean esta belleza puedo haber caminado 10 minutos por la vereda en una montaña al filo de una montaña llegamos a este hermoso lugar la tenemos solo para nosotros super bien la huajita super bonito super bonito yo amo Oaxaca visiten Oaxaca un destino cálido y encantador con lagunas costeras aves exóticas y varias especies de tortugas lo convierten en el lugar ideal para el surf el paracaidismo y el museo acompáñanos a seguir conociendo la costa de Oaxaca donde confluyen civilizaciones milenarias arquitectura colonial y tradiciones vivas y estamos preparando nuestro viaje a Mazunte vamos a hacer cerca de 50 minutos de recorrido estamos listos con nuestras maletas arriba próximo destino Mazunte y Chipolite suscríbete para que sigamos conociendo la costa oaxaqueña nos vemos en el próximo video